Miedo a decidir Es miedo a equivocarse Miedo a darse cuenta tarde Perderte Tanto que decir Tanto que ocultarse Tanto miedo a delatarse Perderte Hoy corro con suerte De tenerte Tenerte Tuve que coser mi boca Con tus alfileres Solo porque eres Solo porque tienes Tienes todo Tienes todo Y tenerte Me hace ver mi suerte Tuve que coser Mi boca Con tus alfileres Tuve que morder La soledad Tuve que coser Mi boca Con tus alfileres Tuve que morder Tuve que morder La soledad La soledad Me hace ver mi suerte La soledad La soledad La soledad La soledad Gracias.